Un día como hoy, hace 40 años, como patrona también del criollismo, como alcaldesa de Lima. Por eso ahora queremos ofrecerte canciones criollas para la patrona del criollismo. Los auténticos del Callao, en nombre de la decimosexta cuadrilla, te dedican la flor de la canela. El aplauso a la Virgen del Carmen, hermanos. Déjame que te cuente mi meña, déjame que te diga la gloria del sueño que mora en la memoria. El viejo puente del río de la piedra. Déjame que te cuente mi meña, aún que aún te dure el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río en la mamera. Las miles en el perro, y rosas en la cara. Ay, rosas en la mirada, y la flor de la canela. Derramaba, derramaba lisura y azúcar sobejaba, aroma de lisura que en él, el pecho llevaba. El puente del río en la mamera. El puente del río, peludo que la lleva, porque la vereda que se estremece al ritmo de sus cabreras. Recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba, del puente del río. Si no hay tiempo de que se estremece al ritmo de sus cabreras. Dejame que te cuente mi meña, ay, deja que te llega morena, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño, del sueño que te tiene morena, tus sentimientos. Aspirás de la isura, queda la flor de canela Abornada con casimil espumatizando tu hermosura Alcumbrás de nuevo el puente, viendo ganas en Alameda El río acompasará tu paso por la tercera Y recuerda que Aspirás en el pelo y rosas en la cara Ayrosa cargada, la flor de canela Abornada con casimil espumatizando tu hermosura Y azul espumatizando tu hermosura Aroma de textura en el Que yo llevaba Desde el cielo a Alameda Mi nudo a pie la llevo por la vereda Que se me hace Alcumbrás de su madera Y sabe la derecha del río La vieja con alcanza De mi pueblo en Alameda Que esa flor de la canela